Música Sina, director de IFX, aproximadamente 15 años ya en este mundo, 12 en plataformas de inversión, ¿cierto? Operando, no operando, invirtiendo, ayudando clientes, etc. Yo soy en giro comercial de profesión, no empecé trabajando en esto, fue un mundo real, una naviera en la área de finanzas, tuve como un año y medio, no me gustó, ¿cierto? No me iba mal, avanzé a ser jefe de una área chiquitita que eran 5 personas y renuncié al final. A mí lo que me gustaba era la inversión, siempre estaba mirando la página de la bolsa, cuando renuncié fue a ser un diplomado, que hacía la Adolfo Ibañez con la bolsa de Santiago, que era inversiones. Bueno, yo tenía formación de ingenio comercial, sabía más o menos de lo que se trataba. De ahí me cambié a trabajar a un broker, el broker estuvo aproximadamente 6 meses, después de los primeros 6 meses me iba más o menos bien, aprendí harto también, y ahí me fue a una agencia chiquitita que operaban dólares pesos. Entonces ahí estuve 3 o 4 años con el único instrumento que invertíamos o transábamos en evaluar pesos, que también aprendí harto, y después nos asociamos y partimos con BFX, ¿cierto? Entonces aquí vamos, ¿cómo operar con datos económicos? Ah bueno, después entre mí es un máster, pero en general todos esos estudios un poco más formales, digamos, o universidades, diplomados, de máster, no sé si son tan específicos en trading, es algo que uno tiene que aprender o estudiar los indicadores en teórico, todo ese tipo de cosas, pero en la realidad o aplicarlo después es mucho más, no sé si es más difícil, pero hay un factor psicológico súper importante, y algo muy importante es poder interpretar estas noticias, ¿cierto? Y ver cómo afectan en el mundo real las distintas cosas. Entonces cuando uno habla de economía, de repente la gente se estresa o finanza, pero no es tan complicado, ¿ok? Es bastante lógico, o el trasfondo siempre del mundo real. Entonces, ¿por qué es súper importante operar noticias económicas, o datos económicos, o por qué estar adentro a los datos económicos? Porque es lo que mueve la economía, el dólar, ese tipo de cosas. ¿Vale? Esto no avanza. Entonces los datos económicos a monitorear, ¿cierto? Esto es la tasa política monetaria. Eso es la herramienta que tienen los bancos centrales del mundo para poder activar la economía, frenar la economía, la economía siempre cuando uno la activa o es más expansivo, ¿cierto? Mete estímulo. Lo que generalmente pasa es que uno crece y uno genera inflación. Hay veces que hay inflación no por motivos de crecimiento, como pasó con el COVID, ¿cierto? Que eran restricciones en la producción. Y aparte de crecimiento, ¿cierto? Y todo estimularon, entonces después los centrales subieron las tasas de interés. Eso es la tasa de política monetaria. Es la tasa base que pone un banco central a su país. Ese es como el mayor instrumento. Y lo que más importa es si están en alza, en baja o están manteniendo la tasa, ¿cierto? Hay periodos que cuando vienen cambios de la economía, uno dice bajo las tasas de interés para estimular la economía. Cuando se pasa la mano, ¿cierto? Que generalmente es por la inflación que uno se le pasa la mano. Porque si uno creciera sin inflación sería el mundial, ¿cierto? Entonces uno empuja la economía a crecer con la baja de tasa. Se reactiva, ¿cierto? La empresa pide en préstamos, hacen proyectos, las personas también. Se recalienta un poco la economía, ¿cierto? La inflación sube. Y el central empieza a subir las tasas de interés para frenar un poco la economía, ¿cierto? Ustedes saben que uno cuando evalúa un proyecto, uno utiliza una tasa de retorno que le exige el proyecto. Y ese tasa de retorno tiene una base. Que parte de la tasa libre de riesgo es la tasa política monetaria. ¿Ok? Entonces si el tipo de banco central sube la tasa de interés base, yo le exijo más a mis proyectos. Y no son lo suficiente rentables. O si me tengo que ir a financiar, los bancos centrales suben la tasa. Los bancos comerciales suben la tasa, ¿cierto? Los bancos comerciales son el Santander, el Chile, etc. Entonces, por eso es el dato más importante, por lo que afecta a toda la economía. Después tenemos informes de los bancos centrales, ¿cierto? En Chile se llama IPOM. En Estados Unidos dicen las minutas de la FED. Donde hay proyecciones económicas, hablan el comité, se sabe lo que se discutió en la reunión del banco central, etc. Entonces, uno parte de tener el dato duro, que se entrega. Si es subido o baja de tasa, uno es un poco que están pensando y que proyectan. ¿De dónde sacan los datos los bancos centrales? Obviamente, de datos económicos. Y ahí vamos a los datos económicos. El dato más importante es el de crecimiento, que es el PIB. Producto Interno Bruto, ¿cierto? Cuánto produce el país. Hay otros que se llaman IMASEC, que en Chile por lo menos se llama IMASEC, que es Índice Mensual de Actividad Económica, ¿cierto? Mensualizado. PMI, que son Índice Manufacturo de la Producción, ¿cierto? Que básicamente las empresas que se encuestan llaman a las 50, 100 empresas más grandes del país y los llaman cómo estuvo o qué esperan de la producción del próximo medio o próximo trimestre, ¿cierto? Si hay más demanda o menos demanda, ¿cómo van a producir? Entonces, esos datos se publican. Si nunca han visto esto, puede parecer chino, pero después les voy a mostrar el ejemplo y en una lámina siguiente, que este calendario es conocido. O sea, uno sabe para todo el mes qué datos se van a entregar, qué días se entregan, qué es lo que se espera, ¿cierto? El consenso de mercado y cuál fue el anterior. Entonces, con eso uno ya tiene una foto. Lo que tiene que saber es de qué se trata acá el indicador. Quien gira en todas las plataformas, páginas que tienen información, tiene un mini resumen y con eso uno puede interpretar cómo funciona. Entonces, pues vamos. Tazas centrales, informes bancos centrales, datos de crecimiento, ¿cierto? Inflación. La inflación tiene dos opciones. Uno que es IPC, ¿cierto? Que es índice de precios al consumidor, ¿cierto? Que es lo que uno hace cuando uno va a comprar al supermercado, auto, buscarriendo, etc. Y hay otro que es la segunda herida que se llama IPP o PPI, se lo leen en inglés o en español, que es índice de precios al productor. Que nuevamente, el central, el INE o la agencia encargada de hacer encuestas llaman a las mayores compañías y hablan con el gerente de compras o algún gerente general que dice, oye, ¿cómo están los precios en tus compras? Y el tipo le dice, no, ¿sabes qué? Los precios están subiendo, están bajando. Y con eso uno tiene como una otra herida a la inflación, ¿cierto? Hay veces que la subida de precios de los productores no es traspasar al consumidor, pero generalmente si los precios suben la economía a los que producen, terminan generalmente traspasándolos al consumidor. Ok, entonces hay IPC, hay IPP. Después, otro dato muy importante, el dato de trabajo, ¿cierto? Uno, la tasa de empleo, tasa de desempleo, participación laboral, solicitudes de desempleo, ¿cierto? Cuando la gente, en muchos países sí que hacen trabajo, hay seguros asociados, entonces uno puede ver qué tanta gente está trabajando, no está trabajando, crece la masa de trabajadores, los tipos que piden subsidios, los que se mantienen en subsidios, etc. Balanza de pagos, ¿cierto? Que es cuánto más exporté, eso es lo que importé, y cómo que sí que es positivo o negativo en mi balance tipo país, ¿cierto? O a nivel agregado de país, y ventas retail. Hay muchos más datos que se entregan, son de menos importancia, lo van a ver en el calendario. Ok, entonces, aquí no se alcanza a ver bien el calendario, pero el calendario está dentro de la plataforma, uno puede filtrar, ¿cierto? por esta semana, a ver, déjame poner un lápiz acá, puntero de láser aquí. Entonces, aquí está el calendario, ¿cierto? Arriba del gráfico de la plataforma, a los que no son las plataformas, hay noticias, calendario, se dan a calendario, y le aparece ayer, hoy, mañana, esta semana. Generalmente uno busca el dato futuro, ¿cierto? Y proyecta la semana, o se preocupa la semana. Y después tienen la hora que el dato sale, el país que entrega el dato, el tipo de dato, ¿cierto? El impacto que tiene, si es de alto impacto o bajo impacto, si se fijan acá, yo lo tengo filtrado, porque en verdad las noticias de bajo impacto no son muy importantes y no es tan interesante tenerlas porque su efecto es bajo, ¿ok? Entonces, generalmente uno debería ir a las noticias de alto impacto, impacto medio, que han filtrado, ¿cierto? Y acá uno tiene qué es lo que se espera y el valor publicado. Obviamente las que no están datos publicados porque no se entrega aún, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, el banco central sube la tasa de interés, ¿qué pasa? Esa moneda se hace más atractiva, ¿ok? Entonces, vayan a invertir en esa moneda. ¿Quién está subiendo las tasas fuertemente ahora último? Es la FED de Estados Unidos, por lo tanto el dólar ha subido a nivel global, ¿ok? Hoy en día también está pasando que los bancos centrales de economía emergente están empezando a bajar las tasas de interés. Pasó en Chile, pasó en Brasil, las más cercanas, entonces esas monedas se hacen más debiles. Si se acuerdan, el dólar está en Chile por lo menos entre 780, 800, hace 2 o 3 meses, ¿ok? El central acá bajó la última vez 100 puntos va a ser la tasa y dijo que iba a ser un poco más agresiva la baja de tasa a fin de año y eso nos llevó a que el dólar subiera hasta casi 870 en un mes más o menos, ¿ok? En Brasil está pasando lo mismo, aunque fueron menos agresivos. México dijo ayer que iba a mantener las tasas por un periodo prolongado. Estados Unidos y la FED siguen ahí subiendo la tasa. Ya está en un punto que es casi el máximo, entonces probablemente se empiece a mantener la tasa en Estados Unidos y no suba. Entonces, ver noticias de tanto impacto o países que nos interesan, ¿cierto? Si yo estoy transando dólar con el peso chileno, como ejemplo, no me impacta lo que pasa con el dólar australiano, o no me impacta lo que pasa con el euro principalmente, o con lo que pasa en España. Entonces, siempre tengo que estar atento que si estoy transando euro dólar, por ejemplo, sí me tengo que preocupar de las noticias de Europa, las más importantes, Alemania y Francia, o son los que más pesan en Europa, ¿cierto? Y lo que pasa en Chile no me importa. O sea, yo no tengo por qué mirar, o no me sirve nada mirar lo que pasa con el Banco Central chileno, o datos de inflación chileno, si estoy esperando euro dólar. Otra moneda que se transa mucho es el dólar contra el yen japonés, ¿cierto? La libra contra el dólar, australiano contra el dólar, franco contra el dólar, franco suizo, etc. ¿Ok? Tengo que tener claro el instrumento que sea más afectado, ¿cierto? Es súper fácil, si la noticia es en dólares, lo que más le pega es el dólar. Si la noticia es en pesos chileno, o de un país de Chile, el peso chileno. Si la noticia es de Brasil al brasileiro, ¿cierto? Contra otra moneda que yo elija. Uno puede transar reales, pesos, dólares, contra un montón de monedas más. ¿Ok? Sigamos. El crecimiento, ¿cierto? Si hay más crecimiento, la moneda se hace más atractiva, por lo tanto, fortalece la moneda, ¿cierto? Cualquier dato de crecimiento que salga sobre lo esperado, mi moneda se va a apreciar. ¿Ok? Tienen que tener ojo porque si yo estoy transando dólar con real y sale alto el crecimiento del real, por ejemplo, el dólar real va a caer, porque la moneda que se aprovecha es el real. ¿Ok? Lo mismo en Chile. Dólar-peso sale crecimiento alto en Chile, se fortalece el peso chileno, va a caer el dólar-peso. ¿Ok? Al revés, el crecimiento es bajo, que es un poco lo que va a estar pasando en Chile, el dólar sube. Inflación alta genera presión al Banco Central para subir las tasas de interés, lo que genera apreciación de la moneda. Lo mismo. En Chile hoy en día estamos con inflaciones cayendo, después de un periodo bien alto de inflaciones, que el Banco Central subió las tasas hasta 11,25%, que es muy alto, casi lo más alto que ha estado en los últimos 20 años. y eso hizo que el dólar cayera harto. O sea, nosotros en el dólar por el estallido llegamos a 1.060, mil tantos pesos y caímos a 790, que es 25% que hay una moneda en la moneda, es harto. ¿Ok? Entonces, datos de inflación, sea IPC o PPI más alto, generan presión sobre la moneda. Esta semana tuvimos datos de inflación de Estados Unidos, el IPC salió bajo lo esperado, por lo tanto, el dólar se cayó, de eso fue ayer ante ayer. Hoy día salió el IPP más alto en Estados Unidos, por lo tanto subió y el dólar pegó una pequeña subida. ¿Ok? Después tenemos tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo sale más baja, es que la economía está bien, la moneda se fortalece. ¿Ok? Si al red, tasa de, o por ejemplo, las peticiones de seguro de desempleo salen más altas, es que hay más gente pidiendo subsidios de desempleo, la moneda se debilita y así nos pega. ¿Ok? También esto influye en la intensidad de accionario. ¿Ok? Si yo tengo un dato muy bueno de empleo en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que ha estado pasando, los índices accionarios de Estados Unidos deberían subir porque la economía está fuerte. ¿Ok? Y en empleo hay varias deberías. O sea, tengo tasa de desempleo, solicitudes de desempleo, tengo precio de la mano de obra. ¿Cierto? Si yo tengo que aumenta la gente que está, o la demanda por trabajadores, también debería haber que aumenta las horas, o el precio por hora. ¿Cierto? Entonces, todo eso ha estado pasando en Estados Unidos, se vio enfriando un poco, pero sigue súper fuerte la economía de Estados Unidos, entonces, datos buenos económicos también influyen en los índices, eso se nota harto, S&P, Nasdaq, Dow Jones, ¿cierto? En Europa también se pueden operar por países, en Chile no sé si pega mucho en elipsa, elipsa un poco, un visto medio raro. No lo he visto tan seguido, tampoco elipsa es transar rápidamente con plataforma. ¿Ok? Entonces, hay varias formas de operar las noticias, ¿cierto? Yo podría especular antes de la noticia, si viene buena o viene mala, ¿cierto? Eso en general tira una moneda porque uno nunca sabe cómo viene, ¿cierto? Digamos que el dato esperado es el dato esperado por el mercado, cómo se construye, Bloomberg o Reuters o los bancos centrales preguntan a los actores más importantes y ellos mandan su estimación y esa estimación se hace una tabla y se saca un promedio y una mediana. ¿Ok? Y con eso te dicen, ok, la inflación va a ser 5% y ese es el dato que uno toma porque es el dato que tiene el mercado. Sobre 5% es alta la inflación, bajo 5% es baja la inflación o bajo lo que espera el mercado. Si sale en línea con el mercado aunque sea alto, aunque sea 10% lo esperado, no debería pegar porque es lo que el mercado esperaba. Las posiciones de los traders, de los bancos, de los fondos que están invirtiendo ya estaban esperando eso. No hay una sorpresa en esto o en el panorama. Ok, entonces el ideal es que uno deje un buy stop o un sell stop, ¿cierto? Esperando que la noticia salga distinto al esperado. El buy stop uno compra un precio mayor y el sell stop uno vende un precio mayor. Eso se llaman órdenes pendientes en la plataforma. ¿Por qué podría querer yo comprar un precio mayor? Es porque básicamente sale un dato muy bueno y yo espero que la bolsa siga subiendo. Y dejo programado las dos órdenes cuando viene la noticia. Ok, entonces la lógica es que se me va a ejecutar la orden para el lado de la noticia. Si la noticia sale en línea yo lo que hago es borrar mis dos órdenes porque no debería ejecutarse, ¿cierto? Sale muy buena, se me ejecuta el buy stop y elimino el sell stop y al revés si sale mala noticia lo más importante es que la bolsa caiga en el minuto, ¿cierto? Con una noticia importante en el minuto y después igual la tendencia dura dos o tres días más o cinco días más dependiendo de que tan fuerte sea y elimino el buy stop. ¿Cierto? Con eso intentamos agarrar la tendencia post noticia. Los contras es que muchas veces antes de una noticia importante hay volatilidad entonces puede ser que ese movimiento previo cinco minutos antes o algo así nos pueda ejecutar las dos órdenes pendientes entonces quiero comprar y quiero vendido y también puede ser que no sea lo suficientemente rápido para eliminar la orden pendiente que no se ejecutó. ¿Ok? Entonces hay que tener ojo uno también puede estar esperando en vivo la noticia ¿cierto? Uno sabe que el dato es a las nueve o a las diez el dato se entrega sale publicado segundos después y ahí uno puede tener una la opción de tomarlo a mano ¿cierto? No con órdenes pendientes. Entonces esa es la forma de operarlo. ¿Qué más? Claro, es la gracia de esto lo que yo encuentro la gracia de esto es que uno por un periodo corto tiene un factor que es el que uno puede determinar 100% que está afectando. ¿Ok? Porque muchas veces no hay solo un dato económico hay flujos de compra de venta FP fondos etcétera que en el día a día se van moviendo cambiando sus posiciones en cambio cuando yo tomo una posición con una noticia recién entregada esa noticia pasa a ser la noticia más importante y es lo que va a mover el mercado por dependiendo de la importancia de la noticia y lo distinta de la estimación de la noticia lo puede mover por un día una hora tres o cuatro días o cinco días ¿Ok? entonces eso es súper importante es súper útil si usted tiene una posición de más largo plazo y ve la noticia pueden seguir con su posición no lo afecta esto no se va a mover generalmente 10% del día las monedas se mueven 1% del día si es muy extremo el dólar se puede caer 15 pesos que eso es 1,5% más o menos ¿Ok? bueno y el contra es que ustedes tienen que aprender o no lo contra pero la dificultad es que ustedes tienen que poder aprender a interpretar la noticia en tiempo real pero eso no es tan difícil crecimiento ¿Cierto? esperamos 3% sale 3,2 es mayor al esperado índices suben monedas suben ¿Ok? sale por debajo índices caen monedas caen o es lo que debería pasar y bueno llegamos un poco más tarde porque obviamente la noticia ya salió pero tengo la certeza del lado que uno toma esto es pensando versus tomar la posición antes y apostar un poco a que sale mejor o peor y ejemplos están acá este día a las 10 de la mañana se entregó la tasa de desempleo esta es del diciembre de Estados Unidos ¿Cierto? el dato previsto era 3,7% de desempleo en Estados Unidos salió 3,5% ¿Cierto? y pueden ver que este euro subió fuertemente con el dato ¿Ok? y aquí yo tenía que poner mi orden pendiente por arriba orden pendiente por abajo debería estar por aquí por acá se va a ejecutar pum seguía con la noticia aquí se fijan volvió ¿Ok? entonces lo que yo debería haber hecho en esta posición es compro acá y mi stop loss lo pongo acá abajo bajo el rango que se genera antes para poder tener un margen cierto en la operación y aquí lo mismo después la noticia esto es muy corto plazo es un minuto pero es para que vean el impacto esto parece muy muy grande pero no es tan alto el porcentaje pero básicamente se movió después de la noticia un poco esta gran subida de aquí que se agranda acá esta subida acá después cayó un poco y después sigue la tendencia ¿Ok? eso pasa harto porque básicamente la gente está buscando tomar o toman apuestas pre noticia la noticia sale buena se mueve un poco ¿Cierto? esto ha sido 0.5% 0.3% tomaron utilidad porque solo esperaban la noticia cae porque toman utilidad y después sigue la tendencia ¿Ok? entonces es una forma de interpretar y operar la noticia si no quería poner las órdenes pendientes en estos niveles ¿Cierto? que los miro antes básicamente tengo que esperar la noticia y ver a qué lado sale y tomar la posición sigamos otro más S&P el mismo caso ¿Cierto? esta es la bolsa de Estados Unidos empleo bueno generalmente es bolsa para arriba ¿Cierto? la economía está súper fuerte sube aquí tenemos otro ejemplo CPI en inglés ¿Cierto? que es IPC simplemente al revés Consumer Price Index salió más bajo cuando la inflación sale baja el banco central tiene menos incentivo en seguir subiendo tasas ¿Ok? y también se interpreta como bolsas para arriba y pueden ver la vela gigante que tuvo aquí el euro ¿No? aquí las bolsas ¿Ok? ¿Qué más? bueno aquí tenemos más ejemplos índice de enero diciembre costo de empleo etcétera bueno y esta tabla es bien importante porque uno tiene que tener parámetros conocidos en la cabeza ¿Ok? los bancos centrales más importantes las monedas más grandes Estados Unidos es Europa Estados Unidos se llama FED o Reserva Federal Estados Unidos se llama SB que aquí está la abreviación ¿Cierto? para que por si van las páginas siempre hay una abreviación EU o FED Estados Unidos ese es Europa BOE es Inglaterra que es Bank of England BOJ Bank of Japan Banco Nacional Suizo SNB BOC RBA el de Australia el de Nueva Zelanda yo puse el de Chile esto es un poco como se componen esto es más económico pero para que ustedes sepan la FED tiene 12 miembros hay 8 reuniones al año tiene el mandato de inflación que eso es bastante normal en bancos centrales si ustedes miran los no sé los países y hay 200 bancos centrales del mundo con países probablemente 190 tienen un mandato de inflación y el segundo mandato es un poco más o menos exacto ¿Cierto? si se fijan acá hay bienestar económico estabilidad financiera que uno puede decir ¿Qué es la estabilidad financiera? ¿Qué la define? ¿Cierto? ¿Qué es bienestar económico? ¿Cómo se define? si fijan el dato inflacionario o el mandato de inflación siempre tiene un objetivo numérico bastante conocido o sea la FED el objetivo es 2% de inflación está sobre la inflación la FED tiene que subir las tasas está bajo 2% la FED puede bajar las tasas o debe bajar las tasas por mandato o sea ni siquiera es como que el banco central lo puede interpretar en ese sentido los bancos centrales hoy en día se apegan mucho a su objetivo y no especulan ¿ok? o sea está bajo 2% la FED baja las tasas está sobre 2% la FED empieza a subir las tasas si hay de repente un poco de subjetividad porque los bancos centrales buscan o miran la inflación subyacente que generalmente se entrega cuando dan el dato de inflación que subyacente quiere decir que sacan los elementos volátiles que generalmente es combustible ¿cierto? o los datos más estacionales como las verduras frutas etcétera que en invierno siempre suben ese tipo de cosas los centrales tratan de mirar más la inflación subyacente que la inflación núcleo le dicen también o core en inglés que elimina los efectos más volátiles ¿ok? de precio y el segundo objetivo como les decía es mucho más o menos certero o menos exacto bienestar económico estabilidad financiera ¿ok? acá Estados Unidos tiene un objetivo de inflación son objetivos perdón de empleo si fijan acá la FED tiene inflación y empleo entonces un problema para la FED sería que la inflación fuera alta y el empleo fuera alto ahí estimula 100% y se les cruza un poco los objetivos cuando la inflación es alta y el empleo es bajo ahí están un gran problema porque no puede bajar tasa de interés pues se arranca la inflación pero el empleo está malo que debería bajar tasa ¿ok? ese es un digamos un posible escenario malo para la FED porque queda con las manos un poco atrapadas ¿ok? Europa ellos tienen menos de 2% de la inflación Inglaterra 2% Jabón 2% Suiza menos 2% Banco de Canadá tiene un rango entre 1 y 3% que es lo razonable para ellos Australia 2 y 3 Nueva Zelanda 1-3 Chile el objetivo es 3 pero Banco Central se da un rango entre 2 y 4 que ellos lo consideran que está bien o sea podría estar en 3-9 y no hacer nada ¿ok? entonces un poco este cuadro tienen que tener claro se los puedo mandar yo después en la presentación para que sepan objetivo cuál es el objetivo y la meta la segunda objetivo yo no transo mucho Australia y Nueva Zelanda porque no es lo mío pero si Estados Unidos nos pega a todos y es lo que uno más tranza después les puse los socios comerciales ¿cierto? y la industria es que más produce en esos países ¿ok? Estados Unidos es súper complicado de una industria puntual para todo el mercado porque produce mucho y en todo el mundo ¿ok? pero por ejemplo Nueva Zelanda el precio de los lácteos de repente se publica que se tranza le pega mucho porque son muy fuertes en lácteos Australia es muy fuerte en comodidad igual que nosotros se lo ven ahí 76% de los comodidad de Australia son comodidad ¿ok? los comodities tienden a muerse de la mano sobre todo los que son minerales ¿ok? es más o menos parecido a Chile el dólar australiano y el peso chileno se mueven muy parecidos porque dependemos mucho de China ¿cierto? y la demanda de comodities entonces esa tablita tenga en la mente más o menos sabe lo que es más o menos sabe lo que les pega ¿cierto? ¿por qué les pongo eso? porque si China empieza a andar mal nos afecta a Chile y a Australia ¿ok? entonces el mayor socio comercial es China por lejos comodities en Canadá de Estados Unidos entonces si Estados Unidos empieza a andar mal a Canadá le va mal etcétera ¿cierto? entonces en la tablita no sé si alguien tiene preguntas pero quizás fue muy rápido pero esa es la lógica pero podemos ver la plataforma después y lo otro que les iba a mostrar es un poco gente le gusta operar acciones ¿cierto? las acciones ya no nos sirven los datos tan macro porque en general las acciones van a un mercado más puntual ¿cierto? no hay una acción que como que invierta en toda la economía o que va a ver que toda la economía entonces lo que uno hace es igual que para las noticias macro uno tiene un calendario ¿cierto? de entrega de resultados esta tabla no lo hice yo ¿cierto? hay un la saqué de Reddit que todas las semanas se publique que todos lo comparten que son las entregas de resultados con los nombres de las empresas las más importantes se entregan muchos más resultados en el mundo generalmente de Estados Unidos y uno aquí puede ver qué empresas reportan resultados ¿cierto? las que uno tiene interés o las más grandes que también te pueden hacer en la economía los resultados se entregan antes de que haga la bolsa después de que haga la bolsa es una complejidad porque si yo estoy tomando una apuesta antes de la de la entrega de resultados ¿cierto? de un día para otro al día siguiente abre con un gap o sea la acción le puede ir muy bien muy mal bueno o parecer plana pero realmente lo que uno espera cuando toma apuestas por la entrega de resultados es que la empresa igual que el dato económico salga sobre lo esperado ¿cierto? cosa que la empresa agarra el vuelo y agarra una tendencia al cista ok y aquí tienen todos los nombres más conocidos menos conocidos nosotros en general siempre acá recomendamos centrarse en cinco o seis instrumentos ¿cierto? si les gustan acciones o están las más conocidas también no sé Tesla Tesla de las más más conocidas que están más sexy digamos que toda la gente lo opera tienen envidia que está súper de moda tienen Apple que siempre anda bien tienen Amazon que es importante ¿cierto? yo les nombro un poco más tecnológicas pues son las que están más de moda o las que más operan los clientes acá pero tienen un montón de acciones más ¿cierto? UPS está acá arriba Lily si no me equivoco es la que hace la droga para la insulina o sea la insulina la droga para la diabetes Rian también es competencia Tesla en autoeléctrico Nova Arax bueno como se llama un laboratorio que tenía vacuna Roblox para los que tienen niños Walt Disney ¿cierto? Sonos que son parlantes aquí son empresas que uno tiene afinidad o tiene afinidad algunos nombres son más conocidos el mismo nombre que el comercial etcétera y uno acá se programa si yo tengo ciertas inversiones obviamente voy a estar atento quizás si soy un trader de más largo plazo no arranco apenas entre el resultado o no me gatille una operación ¿cierto? de compra o venta al menos que pase algo muy malo ¿ok? entonces yo tengo Disney por ejemplo si compré Walt Disney que tengo un ejemplo ese yo básicamente me preocupo delante de resultados para hacer qué está pasando con la compañía y las proyecciones que entregan ok esto se publica toda la semana nosotros lo mandamos generalmente por el chat de Telegram que tenemos para clientes si no lo pueden buscar hay un montón de páginas Finbis simplemente pongan calendario resultado empresa de Estados Unidos y les va a aparecer las entregas de resultados de Estados Unidos son trimestrales por si acaso y aquí por ejemplo vamos a ver otro ejemplo bueno el dato más importante o el calendario de entrega de resultados ustedes deberían ver algo así ¿cierto? es una tabla con el día arriba ¿cierto? hay algunos que ponen la semana aquí aparecen muchas acciones pero ustedes filtran las que necesitan o pueden hacer filtros de las más importantes las que están en el Sampibra las que están en el Nasdaq etcétera pero básicamente yo tengo el listado de las empresas que entregan resultados ¿cierto? me dice el trimestre del resultado ¿cierto? aquí estamos en el segundo trimestre o sea de agosto pero están entregando el resultado del segundo trimestre este EPS que está acá al lado es Earnings Perter o utilidad por acción ¿ok? que básicamente el dato como el principal dato porque al final si la empresa le fue bien y ganó plata a mí me llegan utilidades a mis acciones que tengo ¿cierto? más o menos relativo depende un poco de la industria pero el dato así más importante Earnings Perter ¿cierto? ese se calcula se estima ¿cierto? la lista nuevamente ves cantó la lista que cubre las acciones se hace un promedio y se entrega entonces acá ustedes pueden ver que se esperaba por ejemplo en Safe and Green Holdings se esperaba un menos 0 días sentados por acción aún no ha salido esto es hoy día 11 de agosto del 2023 no ha salido pero si se fijan acá abajo y algunas tienen números y esa es la sorpresa ¿cierto? la diferencia entonces yo tengo por ejemplo alguna más conocida a ver Credit Corp que es un banco peruano si no me equivoco que probablemente se transa en Estados Unidos con ADR o es así en verdad se esperaban 16,17 sentados por acción salió 17,57 ¿cierto? mejor lo esperado esa fue la sorpresa un 8% sorpresa lo más probable es que la acción de Credit Corp esté subiendo ¿ok? y eso lo vemos con el Enlensi Percher muchas veces ustedes van a ver que en Estados Unidos o los gringos no peyorativamente sino con cariño ellos dicen el headline ¿cierto? o la noticia base o la más importante o el como lo que se publica en el diario en la primera frase va utilidad por acción y va revenue que revenue un término no raro pero tienen que saber el revenue es el la utilidad del negocio que hace eso que saca un poco los gastos administrativos entonces ¿y de qué me sirve? que yo sé cómo está yendo el negocio núcleo de la empresa ¿ok? o sea si tuviera una explotación de acero y en mi revenue ustedes saben que la explotación de acero me está yendo bien o mal y después yo tengo una que limpio un poco porque ¿qué me falta en esa línea? me faltan los costos no operacionales para administrativos mi costo financiero ese tipo de cosas entonces es importante porque yo simplemente combinar ese número o sea si está yendo bien el negocio central ¿cierto? o core que le dicen los Estados Unidos si fuera acá por ejemplo que es chilena para que tenga unidad es producción de acero si fuera Soge que es litio es como le pagan el negocio del litio si fuera Alcoa también es de acero que es Estados Unidos lo que hace cuando uno habla de empresas mucho más grandes por ejemplo como Apple ya no tienen solo un negocio ¿ok? venden celulares relojes entonces venden el dispositivo y hoy en día también tienen el software que te venden las suscripciones al iTunes ¿cierto? a las noticias o a las películas compra de películas usuario entonces uno después empieza a ver los tipos de negocio ¿ok? y después el ingreso o el resultado total entonces eso es generalmente lo que hay aquí por ejemplo Disney reportó esta semana que es bien importante ah espérame déjeme bueno vamos a Disney primero después les mando las páginas entonces la noticia esto es INVC una página de Estados Unidos Disney entrega resultados mixtos ¿cierto? en el cuarto plagado de preocupaciones en su servicio de streaming que eso es Disney Plus ¿cierto? y foco en reestructuración de costos ¿ok? entonces eso es un poco más o menos la noticia principal el headline ¿cierto? después tenemos puntos clave han seguido perdiendo suscriptoras en Disney Plus ¿cierto? el reciente el cuarto recién pasó perdieron un 7,4% de clientes y se fijan la cantidad de clientes de esos 146 millones ¿ok? es una locura Disney vende para todo el mundo ¿cierto? después tuvieron un cargo una sola vez de 2,6 billones de dólares 2,65 billones de dólares ¿cierto? lo que le afectó a la utilidad del trimestre en el lado positivo la compañía y sus parques y la edición de producción Disney tiene tres negocios para los que no saben los parques ¿cierto? que ir a Disney a California a Orlando a Japón o al Euro Disney no sé si más de cuatro pero tengo esos cuatro en mente después tiene el área de producción de series o películas ¿cierto? que uno va al cine hoy en día también son los que le aportan material al streaming ¿cierto? y después tienen el servicio de streaming entonces uno ahí ya tiene tres cosas que mirar ¿ok? entonces en parques y en producción ¿cierto? que va a ser películas a series vieron un 13% del aumento de su ingreso en el periodo a 8,3 billones de dólares y aquí tenemos EPS ¿cierto? que era utilidad por acción salió 1,03 de utilidad ajustada ¿cierto? porque tuvieron una pérdida pero la ajustaron ¿cierto? porque es una una pérdida puntual del minuto ahí de repente las compañías meten pérdidas de marca de goodwill cosas así que la agregan cuando tiene un periodo bueno un cuarto bueno tiene utilidad acumulada mete una pérdida que es como media no es que sea ficticia pero una pérdida que no es tan tangible ¿ok? y tuvieron ingresos ¿cierto? del negocio de 22,33 billones versus 22,5 o sea tuvieron menos ingresos de su negocio principales o el resultado perdón el resultado de los negocios principales fue más bajo de lo esperado tuvieron mayores esperados 22,5 billones ¿cierto? dijimos que Rebeño era utilidad como directa del negocio sin los gastos administrativos de operación entonces tuvieron menos ingresos más ingresos en la por acción ¿cierto? y otro dato muy importante que hoy en día el servicio streaming está subiendo mucho ¿cierto? le está ganando otro servicio es que esperaban 151,1 millones de cuentas activas o suscriptores y tienen 146,1 millones realmente se les faltó 5 millones de suscriptores para llegar a lo que esperaba en el mercado entonces salió mejor ingresos por acción o utilidad por acción o reparto por acción más malos Rebeño más malos suscriptores por eso decían que era mixto y aquí vamos a irnos a la página déjenme cambiar esto voy a leer un poco la noticia completa sin puntero láser vamos a ir a leer la noticia completa para que un poco vean de qué se trata bueno y una de las gracias o las cosas que uno si está operando noticias tiene que poner atención es que en la entrega de resultados aparte de que uno entrega estos números o datos duros de utilidad ingresos costos márgenes cosas así uno tiene es una carta donde generalmente el CEO dice cómo le fue en el trimestre que es histórico y que ven para adelante y para adelante decir no vamos súper bien con el servicio está partiendo si es nuevo si tienen problemas están queriendo los suscriptores probablemente que lo van a ver acá van a decir no vamos a a bajar o subir el precio de suscripción vamos a menos opción de compartir más que compartir las claves es que tienen menos usuarios por cada cuenta ¿cierto? Netflix antes tenía 5 usuarios por cuenta creo que hoy en día la suscripción base es como 2 usuarios por cuenta han ido subiendo las suscripciones Disney está haciendo lo mismo ok entonces aquí vamos bajando es el CEO resultados mixtos ok perdieron suscriptores ¿cierto? en el último trimestre ahora acá hay un punto súper importante que la mayor parte de las pérdidas de usuarios del servicio Disney Plus fue porque perdieron la representación o los derechos de transmitir la liga de críquitos de la India o sea la India son mil millones de personas y 24% de la caída se explica solo porque perdieron esto ¿cierto? entonces se fijan por ejemplo hoy en día en Star Plus que es de si no me equivoco Mercado Libre que tiene Disney Plus incluido hoy en día tiene un montón de deportes de hecho yo estoy suscrito porque básicamente tengo tenis rugby todos son muy fuertes en deportes porque saben que mucha gente paga extra por tener deporte yo nunca he visto una película creo en Star Plus es lo que tiene la subición de Disney y las películas propias de ellos nunca he visto siempre deporte yo sé para que vean lo que pega a eso lo mismo en realidad si un día gana la representación por ejemplo como pasó en Estados Unidos que Messi fue a jugar a Galaxy Orlando o de Miami ¿cierto? también las acciones subieron un montón de los que tenían la representación de la liga ¿ok? bueno aquí dice que ha enfrentado caída de usuario ingresos en su negocio de medios distribución de medios ¿cierto? que es Disney Plus anunció que va a subir el precio de su suscripción sin reclames en octubre y se pondrá las pilas digamos o va a perseguir fuertemente a las personas que comparten sus claves porque probablemente te hagan algún tipo de revisión de IP de geolocalización para que no compartáis con algún amigo de distancia ¿ok? o simplemente te empieza a votar en Netflix pasó eso yo tenía con mi mamá cuando uno le daba una cuenta a mi mamá que viene un poco más lejos de mí o no en el mismo su lugar y básicamente cada vez que uno se metía decían otra persona viendo y te votaba entonces al final que terminó pasando cada uno compró una suscripción de Netflix que aquí te dice incluso que Netflix hizo lo mismo un año antes y a pesar de que las utilidades fueron más malas la acción de Ines subió 4% después de esto ¿por qué? porque básicamente le dijeron a las personas si es que no fue mal estuvo peor bajo lo esperado en streaming que es una parte que más le pega pero vamos a tomar acción de aumentar el precio y que no compartan la clave que mucha gente cuando lo hizo Netflix la primera pensaban que la gente decía desuscribir de Netflix y pasó que la gente en verdad desuscribirse o bajar las suscribiciones en general la gente lo pagó porque todavía es un precio que es barato y uno está con la serie uno se envicia en verdad y como Disney anunció eso la acción subió 4% a pesar de haber tenido un buen resultado bueno aquí el CEO tiene una frase mirándose adelante creemos que nuestras tres divisiones de negocio creemos que tres negocios van a los tres negocios van a bueno subir el crecimiento el más importante es ¿dónde salía esto? lo leí antes no estoy mezclando ah bueno aquí lo hice nuestros tres factores que más vamos a crecer son el estudio que hace la película nuestro parque y el streaming que es un poco obvio pero ahí lo aclara porque dice que los tres están linkeados al final Disney tiene películas y series con los derechos de muchos años y básicamente uno va al parque a ver los mismos juegos las series son las mismas las películas son las mismas y las producen ellos ok bueno aquí está lo mismo que antes ¿cierto? bueno aquí te hace un poco una descripción del negocio esto es útil para los que están partiendo que no saben muy bien cuáles son los negocios Disney igual es conocido y es más o menos fácil pero hay otras empresas que son más grandes por ejemplo Apple hoy en día también entrega así ventas de iPhone ventas de de servicios de suscripción o del iTunes ¿cierto? cuánto ahí le llegan por los servicios que les pagan las aplicaciones que se venden etcétera entonces hace un desglose para que uno esté más atento y eso ahí con esto uno debería poder tomar una decisión ¿cierto? buena o mala o más que una decisión buena o mala comprar o vender acciones si uno cree que Disney va a mejorar algo que está pasando eso sí si ustedes miran el gráfico y se van acá bueno a Disney y hubiera un minuto muy bueno para comprar Disney Estados Unidos está metido en harto cosas como polémicas porque están con todo el movimiento woke que pueden estar a favor o en contra que es como que son todos medio no binarios ¿cierto? LGTQ más y eso no hoy en día tiene harto rechazo en Estados Unidos está empezando después de que ha dado todo apoyo a eso mucha gente está no apoyando eso provocando con los hijos está metido en un problema con la Florida ¿cierto? con el gobernador de la Florida porque el tipo también es anti anti tanto programa LGT o de cosas como de sexualidad o cosas así sobre todo para cosas de niños ¿cierto? el gran conflicto más que uno le guste o no le guste con los grandes que al final uno grande sabe lo que hace es que tanto le influye a los niños chicos que son más maleables ¿cierto? entonces el gobernador de la Florida Disney tiene un montón de beneficios tributarios para poder funcionar en Orlando y la Florida que es de Santis le dijo oye si no cambian sus políticas así más woke como el término que usan les vamos a quitar los beneficios están súper agarrados están ahí en juicio y todo el cuento y pues lo mismo Disney si ustedes miran la acción se ha caído pero una caída extrema de 200 dólares 89 dólares muchos de estas subidas se fijan fue para la pandemia ¿qué pasó? pandemia nada puede ir a los parques va a ser todo un desastre el fin del mundo se cayó y esto también pasó con otras acciones y lo que pasó con la gente oye pero tienen servicio de streaming y toda la gente encerrada en películas y todos se suscribieron ups subió hasta el infinito ok y ahora que la economía volvimos a todo afuera volvió a los parques el streaming no han dado tan bien la acción cayó con todos sus problemas entonces ustedes me preguntan a mí de un poco más de largo plazo y viendo que el resultado no es tan malo que dijeron que iba a ser reducción de costos se iba a preocupar más del servicio de streaming de compartir las claves y todo y luego un buen minuto para compartir pensando en largo plazo o sea si se fijan en gráficos siempre mira los niveles mínimos tan mínimo de muchos años y ha sido un nivel más o menos de soporte importante ok esto ya no es análisis fundamental con lo que estamos viendo pero es bueno que lo complementen o sea yo lo hice fundamental ¿cierto? va bien va mal sube los márgenes ¿qué está haciendo? ¿cuántos suscriptores va a meter? ¿cierto? ¿qué tal bien reacciona el mercado? al mercado generalmente le gustó porque si bien reportó más bajo la utilidad esperada o el negocio le gustó las medidas de reducción de costos que eso pasa mucho cuando cuando la economía hay temores que no van a dar tan bien todas las empresas tecnológicas los últimos reportes se han puesto súper duros hoy vamos a cuidar las lucas ¿cierto? vamos a hacer reducción de costos vamos a optimizar las cosas ¿cierto? han echado gente Google meta que meta Facebook y un montón de empresas han echado gente para optimizar eso y cuidar la plata y tener más cajas para seguir funcionando entonces eso es Disney y un ejemplo usted acá en la plataforma ya le habla que está el calendario ¿cierto? aquí está el calendario este es el calendario económico si ustedes se fijan la semana que viene uno tiene todas las noticias aquí tienen el impacto bajo medio alto simplemente aquí despintan bajo alto quedan los países o son los de impacto alto si ustedes transan dólar contra el yen ok eligen acá por ejemplo solo las noticias de Japón y solo noticias de Estados Unidos acá está Estados Unidos y tienen las noticias de la semana y las de alto impacto quizás les conviene poner las de medio impacto porque si opera una moneda puntual el medio impacto quizás igual les mueve algo los precios y así saben que martes 15 de agosto hay datos de producción industrial que es importante porque es crecimiento si está más o menos ventas minoristas etcétera Estados Unidos es un país que entrega muchísimas estadísticas todos los días y todos los meses entonces ahí ustedes pueden hacer ventas de autos lo mismo le pega a Tesla le pega a General Motors a Ford lo pueden combinar con acciones a la economía en general no es lo más importante pero igual pega ok no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no estaríamos llegando más o menos al al término del seminario fue un poco rápido esto queda grabado entonces si fue muy rápido porque eran hartas cosas podemos hacer otro repaso quizás más puntual solo noticias económicas o solo acciones si ustedes quieren también hay un calendario pero de dividendos esto no es lo mismo que el calendario de entregar resultados ok aquí tienen los dividendos lo mismo se puede filtrar por países a los que les gustan las acciones que entrenan todo yendo que está de moda está ahí cierto acciones hoy en día tenemos acciones con apalancamiento que son los CFD y acciones sintéticas que son acciones sin apalancamiento aquí están todos los países que tenemos Estados Unidos generalmente está más de moda si quieren comprar Apple por ejemplo hacen doble clic un lote o el número de acciones o 600 o 300 el volumen están comprando 300 acciones ok si quieren más información de Apple está acá le dice que es de Estados Unidos se transversa a Nueva York tamaño de NIMO 50 50 dólares perdón apalancamiento 5-1 horario de transacción cierto esto está con el país de tu computador se ajusta entonces yo que tengo la hora de Chile es de 9 y media a 16 horas en ese horario puedo transar datos del mercado cuánto vale en bolsa la tasa de viendo margen de beneficio utilidad por acción y otros datos más que los pueden ver a los que les interese más puedo hacer un seminario solo de análisis de esto cierto valor libre valor libre futuro cuántas veces pago por utilidad de la acción son todos ratios que sacan la gente para entender si está caro o barata la proyección que tiene ok y actuación es como arriba la acción en determinado tiempo un día una semana un mes tres meses seis meses un año los viviendos que ha pagado y las festas de pago ok eso está para todas las acciones y todos los instrumentos tenemos aproximadamente 5 mil instrumentos hoy en día de Estados Unidos mucho y una de las gracias que tiene la plataforma porque hoy en día Estados Unidos no es tan raro poder llegar a invertir son las acciones de Europa y otras partes del mundo ok Alemania es más raro acá en Chile no hay nadie que yo conozca que no sea plataforma CFD que tenga acción de Alemania de Bélgica de Dinamarca de España etcétera ok no sé si alguien más tiene aquí hay un par de preguntas a dónde queda grabado todos los que se registrarán por GoToWebinar en GoToWebinar queda grabado el seminario ok se pueden meter ahí y verlo todas las veces que quieran generalmente también subimos los seminarios a YouTube no sé si éste lo van a subir a YouTube ahí dependemos un poco más del área de marketing y de la página web porque sé que subimos algunos seminarios y los dejamos abiertos y otros los dejamos solo para clientes ok pero sí o sí los que se registraron en el GoToWebinar queda grabado y subió la nube de GoToWebinar que es muy parecido a YouTube pero simplemente ustedes tienen que estar registrados por volverlo y eso les debería llevar un mail con el link no sé si tienen más preguntas bueno lo que les iba a mostrar en el calendario si ustedes van al económico y ustedes pinchan la noticia les da un poco de qué se trata o sea PIB anualizado todos sabemos o muchos deberían saber lo que es el PIB no es un término tan raro si viene económico pero tiene todo la explicación hay otros que son más raros que de repente ni uno sabe por ejemplo flujo net tick mensuales entonces ¿qué será esto? por ahí está la entrada de capital del Estados Unidos un informe que contiene datos sobre los flujos de inversión transfronterizo entre residentes y no residentes ok y ahí tiene una explicación si no es tan claro ok eso aquí generalmente la plataforma es bien amigable los datos de la plataforma en general son más rápidos que los de las páginas gratuitas porque las páginas todos los en finanzas por lo menos los mayores entrenadores de datos y de noticias y precios del mundo son Bloomberg Reuters y me falta uno que no hemos juntado un par de esas acá incluso Refinity ok y ellos como ganan plata es vendiendo noticias ok obviamente tienen la sección digamos que uno baja la aplicación de Bloomberg en el teléfono y te llegan noticias y notificaciones que es como el corto y si uno quiere más información o hacer filtro o buscar información o tener calendario te cobran y también te cobran por el servicio de noticias en tiempo real entonces cuando uno ve que se publica la noticia por ejemplo en Investing o en Forex Factoring o ve precios incluso en esa página abajo sale en acciones por ejemplo este precio tiene fase de 5 minutos o 15 minutos si ustedes ven la bolsa de Santiago la bolsa de Santiago también tiene un disclaimer debajo de los precios que dice precios con desfase de 15 minutos si quieren ver el precio del dólar en la página de la bolsa electrónica en Chile también te dice precios con desfase de 5 minutos y te venden los precios en tiempo real ok la plataforma nosotros tiene todos los precios en tiempo real para quienes son clientes en la demo las acciones también tienen desfase de 15 minutos ok pero en plataforma real todo en tiempo real nada se demora todo se ejecuta está incluido o sea nosotros pagamos un fee como distribuidor general para todos nuestros clientes entonces es bien útil la plataforma como información como análisis cierto hoy en día cada vez son más completas las plataformas de broker eso no sé qué más me puede faltar del repaso déjenme ver alguien levantó la mano James Cormack no sé si quieres hablar ah perdón ahí está ahí muchas gracias muy declaratoria bueno eso si tienen preguntas tenemos el email que es clientes arroba mundo biofx.com cualquier pregunta si quieren la presentación mándenme un mail yo se los mando ahí a mí me llegó una copia cada mes que le llega a esa casilla ¿qué más? tenemos el chat de Telegram para los clientes que no están en chat de Telegram de nuevo mándenme un mail a clientes arroba mundo biofx nosotros le mandamos el link para que se incorporen generalmente vamos mandando noticias se pueden hacer preguntas en una mini comunidad algunos ya que son clientes hace más rato se ayudan entre ellos si nosotros no estamos en ese minuto conectados cierto o el fin de semana que los empleados no están 100% conectados se ayudan entre los clientes se dan noticias se hacen grupos transan entre ellos etcétera ok como les decía especialícense quizás si quieren especializarse en acciones en acciones y ahí vean sus 10-15 acciones si son otros instrumentos 5-6 instrumentos que se mueven harto todos los días el oro el dólar peso los índices de Estados Unidos son las monedas las cosas que más operan dólar peso a mí me gusta llevar años transándolo y es más local es más chileno entonces probablemente ustedes van a ver así lo que más transan el dólar real allá si van a que otro país se puede transar monedas en Colombia creo también hay dólar cop en Perú el dólar peso o sea el dólar contra el sol peruano no es muy transable solo tuvimos un tiempo y nadie lo transaba así que lo eliminamos Argentina Venezuela no son monedas transables nadie las tiene electrónicamente nadie las quiere así que no se pueden transar eso si tienen preguntas al mail de cliente gracias por asistir eso comentarios también si les gustó no les gustó les gustaría hacer un seminario otra cosa que podamos ayudarlo mándale un mail a cliente arroba mundoifx hay más seminarios ¿cierto? se pueden meter a la página mundoifx ¿cierto? aquí tenemos los tres de esta semana pero se van a educación financiera webinars aparecen todos los del mes ¿cierto? para los que están partiendo cómo usar la plataforma qué es más cómo se usa qué se busca cómo se compra cómo se vende costo etcétera primer paso en el trading hay este que ha tenido súper buena recepción de Matías que es psicología del trading ¿ok? si inscríbanse el lunes Rodrigo otro de los socios acá IFX y gerente general ha asociado súper bueno el dólar peso ¿cierto? qué cosas mirar cómo se viene la mano etcétera donde están todos yo hago análisis técnico ¿cierto? principales índices de Estados Unidos indicadores técnicos que son otras cosas que nos ayudan a tomar posiciones si está bueno o si está algo para invertir yo también voy a hacer uno de ETFs a fin de mes ¿cierto? para alguien que quiera armar una cartera más de largo plazo le vamos a contar un poco las ventajas algunos de los ETFs que están de moda cuáles son los que andan mejor peor los más conocidos ¿ok? y para los que son clientes los dejo súper invitados a las aperturas de mercado generalmente las hace Emilio que ahora anda de vacaciones pero son muy buenas hemos tenido súper buen feedback tenemos más o menos 100 personas que se meten todos los días que es harto porque al final esa será 9 de la mañana de Chile 10 de Argentina pueden ver ahí 8 de Colombia bueno México 7 de la mañana un poco temprano para ellos pero pero se mete harta gente a verlo que yo imagino que mucha gente hoy en día también trabaja en otras cosas no solo el trading se mete harta gente y lo que hacemos ahí es revisar los primeros o los principales 5 instrumentos que siempre es bolsa de Estados Unidos DAX o el de Francia oro dólar peso petróleo de repente que más alguna acción que esté de moda Tesla Nvidia NIO que un tiempo estuvo de moda y vemos niveles que se pueden dar para el día las cosas que son más de trading y acciones 2-3 días niveles que compran niveles que salir ¿ok? hoy en día lo está haciendo Matías que también lleva harto tiempo y es bien bueno y lo hace Cristian también que es otra persona que tenemos que está hace menos tiempo con nosotros pero también sabe harto y a buenos consejos entonces eso quedan todos invitados la apertura de mercado es solo para clientes se publica después en YouTube lunes y viernes pero son seminarios que en verdad no sirven si uno no los ve más o menos en vivo o sea ver 3 días después cuál es el nivel de algo no es muy útil por eso inscríbanse abran cuentas la cuenta en BFX no tiene costo y pueden ya empezar a entrar a los seminarios de apertura ok eso que estén muy bien y buen fin de semana largo para los chilenos no sé si fue en otros países fin de semana largo no pero que estén muy bien saludos no sé si fue en otros